Bueno, pues intensamente, ya lo ves, en todos los ajos, allí estoy fotografiando y disfrutando a la vez de las fiestas. Este es muy bonito porque participa la gente joven. A ver, todos tienen su... En Cretas, normalmente los actos los organizan las asociaciones. Entonces, todos son muy participativos por esto. ¡Muy bien, la verdad, porque de mi colla soy la más pequeña! Todas mis amigas ya habían sido reinas y es un gran placer serlo. Pues muy orgullosa porque es mi pueblo desde siempre y yo vivo aquí siempre. Estas es como un precalentamiento en realidad porque octubre es donde viene lo fuerte y va a ser genial. Yo estoy muy contenta porque soy de Barcelona y es mi pueblo donde vengo siempre a veranear y era una oportunidad para ser dama y es algo que me hacía mucha ilusión y no sé, me lo estoy pasando muy bien. Estaba un poco nerviosa el día de la presentación pero ya pues ya más tranquila a disfrutarlo. No, a ver, yo estoy bastante tranquila, no soy una persona muy nerviosa, mi familia es de aquí de toda la vida. Lo único que hubo unos años es que yo no pude subir por temas familiares y la verdad es que me ha hecho mucha alegría que me dijeran de ser dama aunque hubiera estado unos años sin venir. Bueno, la verdad yo creo que va a ser lo mismo porque mi grupo de amigos del mismo me van a hacer las mismas tonterías de siempre, la única diferencia es que ahora soy dama, ya está. Bueno, la verdad yo creo que va a ser lo mismo. ¡Gracias!